Viajamos al norte de España en el duelo entre la Real Sociedad y el Eibar con Carlos Vela como titular en Anoeta. Al minuto 38 vendría el disparo del mexicano que pasa cerca del arco que defiende Irureta. Esto apenas en la primera parte. Viajamos ahora a la segunda mitad en el córner de Rubén Pardo que peina Xavi Prieto. Y el balón acaba dentro de las redes, surcando por encima al guardaneta y a la defensa que se para mal en el segundo post. Esta sí de manera circunstancial. ¿Estás de acuerdo que se ensaya como para tirar el esférico 520 a segundo palo y que alguien más llegue a cerrar la defensa? Y el error, por supuesto, de la defensa. Al minuto 58, balón para Carlos Vela que dispara por un lado. Al final, el equipo de la Real Sociedad vence 1 por 0 al cuadro del Eibar.